Gracias Senador Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, la iniciativa que me permito poner a consideración de este Pleno para que sea turnado a comisiones tiene que ver con una modificación al artículo quinto de la Ley General de Asentamientos Humanos. Uno de los principales problemas de las enormes y complejas ciudades, sin duda, es la movilidad de las personas y el acceso a los satisfactores que dichas ciudades ofrecen. Pues mientras más grande es una ciudad y más separados los espacios donde se producen los intercambios necesarios, el crecimiento de las necesidades de movilidad y el uso de nuevos medios de transporte serán mayores. Así, se puede decir que los procesos desequilibrados de expansión urbana generan una transformación de la vida en donde se pasa de la proximidad física de las actividades diarias a un modelo donde las diferentes funciones vitales se hayan deslocalizadas a lo largo de una extensa trama urbana. Permítame, Senador Casillas, le ruego a las y los senadores, conserven el orden en la sesión, pongan atención al orador, que es tan serio el debate que sostuvimos como la presentación de las iniciativas y que hoy, en este momento, presenta el Senador Jesús Casillas. Adelante, Senador. Gracias, Presidente. Con lo cual, se observa la existencia de grandes concentraciones humanas que dejan de satisfacer sus necesidades en un espacio delimitado y cercano para incorporar enormes desplazamientos en su vida diaria. Por lo que respecta a las ciudades mexicanas, entre 1950 y el año 2000, se dispersaron bajo un patrón o modelo que fomentó la expansión horizontal y una creciente ocupación del suelo, por lo que se volvieron dependientes del automóvil ante la necesidad de recorrer enormes distancias y dirigirse a puntos diversos por la dispersión de los servicios y satisfactores. Como resultado, sufren cada vez más por congestión vehicular, contaminación, accidentes y ruido, mientras que las condiciones peatonales y ciclistas, así como la calidad del transporte público, decayeron significativamente. Ante una tendencia devoradora del territorio, que en su momento pareció proporcionar una adecuada calidad de vida, pero que al paso del tiempo, en su abuso, ahora reproduce los problemas más agudos que las distancias pueden ocasionar. Por ello, ahora las políticas públicas de planeación del territorio y del desarrollo urbano se perfilan a un nuevo esquema. Uno, en el que la premisa es que las ciudades compactas, pequeñas y medianas, debidamente integradas, pueden y deben sustituir la dispersión urbana como patrón del desarrollo en el futuro, con beneficios en el consumo del suelo, energía, costos de mantenimiento, infraestructura y los inherentes a la movilidad urbana de las personas. Esto es, el crecimiento horizontal de las ciudades ha dejado de ser una prioridad y las políticas de ordenación del territorio tenderán a priorizar la proximidad y la accesibilidad, iniciando una reconversión para acercar los centros de trabajo y servicios, reduciendo las distancias a recorrer, favoreciendo de nueva cuenta las expectativas de una movilidad no motorizada. Al respecto, la Ley General de Asentamientos Humanos dispone lisa y llanamente como de utilidad pública el crecimiento de los centros de población. No obstante, que ahora la perspectiva ha cambiado y por ende, necesario comenzar a realizar modificaciones al marco jurídico encaminadas a su armonización con lo que a la fecha se considera una mejor manera de hacer ciudades. Esto no quiere decir que las grandes urbes puedan por decreto compactarse, pero sí es una posibilidad el fijar la atención en aquellos centros de población que por sus dimensiones son susceptibles de un proceso que impida que se conviertan en el futuro en gigantescas áreas urbanas sin control. Por lo tanto, valdría la pena acotar y aclarar esto en la Ley General de Asentamientos Humanos. Así, no es que no vaya a existir urbanización. El ser humano necesita donde vivir, por lo que no se puede renunciar a la construcción de vivienda, pero sí se puede optar por la menos mala de las maneras de crear ciudades. La expansiva no ha sido la solución. Por ello, la propuesta en concreto es la adición de un párrafo a la fracción primera del artículo quinto de la Ley General de Asentamientos Humanos en los siguientes términos. Artículo quinto. Se considera de utilidad pública uno, la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el crecimiento de los centros de población limitado a las estrictas y elementales necesidades materiales de expansión, considerando la relación equilibrada entre su dimensión y la satisfacción de sus necesidades de desarrollo. Es decir, el modelo que hemos venido trabajando durante prácticamente toda la vida, no solamente en nuestro país, sino en muchas latitudes del mundo, es que las ciudades crecen y cada vez los satisfactores quedan más lejos del lugar de residencia. Trasladarse al trabajo, trasladarse a la escuela, trasladarse al lugar donde están los satisfactores, las ciudades se han vuelto más complejo, más caro, más tiempo, más contaminación, más gasto en combustible y hemos llenado nuestras ciudades de estas moles de fierro, prácticamente ocupando el espacio público y cada día nos movemos menos y con mayor trabajo. Con esta iniciativa lo que tratamos es de buscar ese crecimiento equilibrado. Si bien es cierto hay que privilegiar la construcción de vivienda, también hay que hacerlo de manera vertical en algunos casos y buscar los espacios en donde ya está urbanizado, en donde ya se tienen las escuelas, los hospitales, los centros de población que tienen todos sus satisfactores para evitar los gastos innecesarios, pero sobre todo la pérdida de tiempo. Es cuanto, senador presidente, muchas gracias compañeras y compañeros por su atención.